Como Intendente de San José, para nosotros es un honor estar participando en el lanzamiento oficial del ingreso al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, de los humedales de Santa Lucía. Ha sido un trabajo serio, con ganas y comprometido y realizado por los Intendentes y los grupos técnicos de trabajo integrantes del área metropolitana en común con Dinamo. Debo resaltar el compromiso que asimió nuestro ex Intendente José Bifalero para que esta ingresa se hiciera realidad. Como vio en la ciudad de Plata no me queda más que agradecer el esfuerzo realizado por todos en general para ordenar, controlar y poder disfrutar de estos hermosos humedales. A continuación, me voy a pedir, si ustedes me lo permiten, que nuestro doctor, Carlos Vincenzán, técnico en el tema, pueda integrizar y contestarles más profundo. En nombre creo que de los técnicos de las tres Intendencias de área metropolitana, agradecer el apoyo que hemos tenido de los Intendentes, los ex Intendentes Intendentes, los Intendentes actuales, las autoridades del Ministerio, la parte de Dinamo, sobre todo del CLAP, para poder llevar adelante lo que es un sueño de todos nosotros, es darse más de conciencia de que seguir trabajando en este proceso. Es en realidad un trabajo muy largo que se ha realizado, de muchos años y de muchas negociaciones, como decía la Intendente Lidera, hay muchas diversidades de criterios que hubo que llevarlos para adelante, pero con un objetivo común, siempre trabajando en poder ingresar dentro de lo que es la sala de protestía a liberar el Estado de Ciudad. Es mucho lo que se ha hecho, pero es mucho lo que queda por hacer. Como decía Guillermo cuando comenzamos hoy, esto es una etapa visada. Hemos hecho mucho desde los gobiernos departamentales en forma separada. San José en el año 94 proclamó a Playa Penido como Playa Ecológica, se han trabajado en lo que son las directrices departamentales del área territorial, en las directrices metropolitanas del área territorial, en el plan local de Ciudad de Plata, se ha trabajado en la parte turística, con varios talleres regionales, en el Camino de la Totora, en un centro de estilo arqueológico y de desarrollo, varias acciones individuales, pero si no se logra trabajar en conjunto, no logramos o no podemos llegar a lo que todos anegamos. Como decía Guillermo, que esto es una etapa sin bisagra. Hoy empieza en realidad el trabajo, porque se ha podido ingresar, pero hoy tenemos que tomar todas las medidas de control sobre esta zona. Tratamos que son los temas de la caza, de la tala indiscriminada que existe, de los incendios, de la contaminación, la urbanización incontrolada. La cantidad de vectores que van con la parte ambiental, que tenemos que arrancar de ahora y controlar de forma seria, entre todos. Yo quiero agradecer al equipo de trabajo nuestro, en el cual hemos trabajado de una forma muy ordenada, muy amena, y sobre todo también a un compañero de trabajo, Eduardo, que es nuestro representante territorial en la zona, que ha hecho un esfuerzo muy grande para lo que hemos trabajado en la zona, que ha hecho un esfuerzo muy grande para